Nacional e internacional desde muchos pueblos también de la provincia de Sevilla, Botello, un saludo de hoy. Bueno, pues me gustaría saludar a dos personas, a Eduardo del Toro, que se le tiene un amplísimo cariño, lo ha pasado regular, espero volver a enfrentarme a ti en un terreno de juego, y a Alicia, que es una bética, muy bética, muy bética de Triana, que esta semanita pues lo ha pasado regular, pero que ya en la que viene seguro que vuelve a las andadas. Nos unimos al saludo y nuestros mejores deseos para Eduardo del Toro, Carrillo.